Tuve en mis manos una de las obras de El Varón Alejandro Dumas, el escritor de Los Tres Mosqueteros y Veinte Años Después. Y me llamó poderosamente la atención que Alejandro Dumas, El Varón Alejandro Dumas, esboza por ahí un pensamiento. Él dice, ¿Cómo es que siendo tan inteligentes los niños, son tan estúpidos la mayor parte de los hombres? Debe ser fruto de la educación. ¿Qué ha atinado, qué ha atinado este pensamiento del Varón Alejandro Dumas? La mayoría de los niños, y más ahora en nuestros días, si se fijan Alejandro Dumas, cuántos años hace que existió y ya traía en su mente esa concepción de la inteligencia de los niños. Ahora en nuestros días, los niños son sumamente inteligentes, y lo podemos apreciar de inmediato cuando un infante agarra por evento un aparato celular, lo manipula con tal destreza que nos deja admirados. Con ello, demostramos que los niños son sumamente inteligentes, y más cuando un adulto intenta cuestionarlos, intenta en muchas ocasiones ponerlos en evidencia. Los niños, con esa ligereza mental, con esa inteligencia que el supremo creador les dotó, de inmediato, de inmediato, captan, responden, y inclusive, contradicen lo que muchos de los adultos tratamos de imponerles. Entonces, ¿por qué si los niños son tan inteligentes? La mayor parte de los hombres, la mayor parte de los adultos, somos unos estúpidos. Unos estúpidos que estamos inmersos en pelearnos unos contra otros, unos estúpidos que estamos siempre tratando de humillar, tratando de menospreciar a quienes consideramos que son menor que nosotros. Cuando todos los hombres somos iguales, cuando todos los hombres tenemos las mismas oportunidades, las mismas expectativas de crecimiento. ¿Por qué? ¿Por qué los adultos somos tan estúpidos como dice el varón Alejandro Dumas? El mismo varón nos da la respuesta, y dice que esa estupidez de los adultos, en contraposición a la inteligencia de los niños, debe de ser fruto de la educación. ¿Qué implica? Tal vez lo que el varón Alejandro Dumas nos quiere decir, es que entre más educado, entre más ilustrado, entre más leído y escribido, como dice el dicho, un hombre, es más estúpido. ¿Por qué? Porque en su cabecita nace el egoísmo, la vanagloria de todo aquello que ha aprendido a través de la educación. Amigas, amigos, la educación hay que tomarla siempre con otro sentimiento, con otro sentido, desde otro punto de vista, y no para vernos como unos estúpidos, como unos tontos.